A ver, empezamos Tripulante de mierda, el que me toque lo mato Creo que así no funciona el tripulante Es verdad Oye, Assocer, que violencia Perdón No ha visto nada No ha visto nada Ay, coño, qué susto ¿Quién ha muerto? Amigos, acaban… ¡Aurelio! ¡Hermano, que ha pasado! ¡Ha muerto la Navidad! ¡No me lo fijé! ¡Un minuto de silencio! ¡No ni me he movido! Me lo creo Acaban de asesinar el Assocer en la parte del Simón Dice a Auronplay y se metió luego a la alcantarilla que queda justo arriba del Simón Dice ¡Ha sido Juan! En caso tal de que no sea Assocer, soy yo Empezamos con Juan y luego metéis a mí Empezamos con Juan y luego metéis a mí ¿Vale? ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Se ponen los colorines en las voces! ¡Asesino Juan! ¡Qué guapo! ¡Hablemos por orden, por favor! Yo no voy a decir nada. Ok, los tres que votaron por mí en este momento quiero que se lamenten un montón por lo que acaban de hacer. O sea, hay dos impostores y… ¡Mira, ahí está! ¡Yo soy inocente! ¡Cuídenme! Río va hacia el otro, eh. Que no, que no. Lo de Assocer ha sido… Ha sido increíble. Se le ha matado por toda la puta cara a pesar de que sabía que lo iban a pillar. Era imposible que no lo pillaran. Un descarado. Un atrevido, diría yo incluso. ¿Quién es el otro, Assocer? El otro es Zelen. Vale, vale. Lo digo para protegernos. Además, yo los he visto por ahí porque yo he estado por abajo. Lo bueno es que puedo hablar con los muertos. Está bien. ¡Yo he bajado! Tonto de él que me lo ha dicho porque a él le interesa que gane Zelen. Pero es que Assocer está creciendo. Igual es viva. Podría ser Toadfugi, ¿no? No, porque yo he pasado por la derecha el primero… ¿Y tú? Hola, Toadfugi hablando. Yo he bajado por la derecha el primero junto con Reborn, puede ser, y se han quedado arriba Pol y… No me acuerdo quién más. No, no. Focus y yo íbamos juntos todo el rato. Y no estabas… ¡Con Manche! ¡Con Manche! Yo he ido abajo directo. Skippy, skippy, skippy. Vamos a intentar proteger a la gente de Toadfugi. ¿Qué es Zelen? Puto Zelen. Puto Zelen. La verdad es que no he sido yo, ¿eh? Veamos. Están vendiéndome, gente. Espera un momento. ¿Cómo es qué? Este es el asesino, hijo. Aquí, aquí, aquí. Oye… Que también lo puedo proteger, por cierto, ¿eh? Había gente que decía el asesino es el que no puedes proteger. Tú no eres verdad. No, no. También se puede proteger al asesino. ¿Pato? Pero ahora no puedo. Pero no lo proteja. Es que está mal. Tengo que proteger. A lo mejor no es ese. ¿Cómo que no es ese? A lo mejor no. ¿Me has engañado? Puede ser. Nah, es Zelen. Este es un… Mira, mira, mira. Tiene actitud de asesino. ¿Qué? ¡Uy! Guardián triste, ¿eh? No me ha dado tiempo. Es muy rápido. ¿Qué horror? Guardián triste. Aquí no va a matar ni Dios sin que llueve una mierda. Aquí no mata ni Dios. Ha sido muy rápido el perro, ¿eh? No, no. Ha acercado pum. Imagínate que se la hace el solo. Sería increíble, ¿eh? Ojalá. Vídeo. Vale, vale. ¡Joder puta! ¡Proteges! Juan… Un momento, un momento, un momento, un momento. No me ha dado tiempo de protegerte, pato asqueroso. Vale. Qué asco. Focus no es. Yo ni tuviera protegido. Está entre Reborn y Zelen la cosa. Mentira. Yo creo que… ¿Dónde estaba el cadáver? Zelen, es Zelen. En la electricidad. A ver, escúchame. Escúchame un momento. Sí, no es. Al principio, la que ha habido movida era entre Axiocer y Juan. ¿Vale? Juan sigue vivo todavía y está todo el rato con Comanche. Zelen o Reborn. Vale, es Zelen. Uy, lo están pillando ya. Sí, sí, sí. Es que yo no soy. Yo estoy en cámaras toda la puta partida, ¿sabes? He votado por ti, Zelen. ¿Dónde está la Reborn, tú? Yo estoy en cámaras toda la ronda. En toda la ronda. Zelen, eres mi gobernador. He votado por ti. Yo no digo nada, pero me han votado dos, ¿eh? Así de primeras. Sí, se puede. Yo me he topado con Focus. ¿Y eso qué o qué? ¿Vale? Solo queda uno. Va a morir, va a morir. Zelen. A ver. Si no es Zelen, es Reborn. Punto. No hay más. Y… Si no es Zelen ni Reborn, es Paul. Y si no es Zelen ni Reborn ni Paul es Focus. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Pues como diría Reborn, me voto a mí mismo. Yo… Yo me he confundido. Haced el favor de cambiar los nombres, por Dios. ¡Asesino de mierda! A ver, Reborn y Zelen, ¿os podéis cambiar los nombres, por favor? Sí, por favor. Déjenme el cambio, déjenme el cambio. Hay que salir de aquí el mapa del… No me deja, eh. Pero te tienes que dejar saliendo, eh. Ahora todos rubios y con… Ey, ey, ahora todos rubios y con coleta. ¿Les parece bien? ¡Hasta la boca allá, Juan, coño! ¡Vamos, vamos, vamos! Porfa, porfa. No sé si tengo ese pelo rubio, eh. Podús lo tiene. Es gratis, es gratis. Es que no se me escucha el juego. Ve, porfa. ¿Cómo te ves? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fantástico! No me toques los huevos, eh. Me jaja, me jaja, me jaja, me jaja. Soy científico. ¿Quién se viene…? ¡Party en electricidad, vamos! Voy, 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 voy. Tengo porros. Me liando. Yo no voy a ir a darle a eso. Me liando. Me liando. Porro, líate a un porro, ya. Ahora te lo paso. Espérate, le doy a eso. Nada en peligro, corran. Pero es que nadie va a ir a darle a esto. Pero qué panda dijo. Ah, vale. ¡Dale, dale! ¿Y alguien va a arreglar el de arriba o cómo va esto? Un poquito de cables, eh. Un poquito. ¿Escucháis a Riobo? No, yo no escucho a Riobo. Por suerte, no. Ya está. Ya está. Ahí, dale. Pim pam. Nalgones, síganme. Pitones también. No, es que yo tengo que ir para el otro lado. Ahí no tengo tareas. Chao. Fuma porro. No, pero no te fumes un porro al lado de un bidón de gasolina. ¿Por qué ahí no? Que explotamos. Payaso. Me cago en todo tu... Dale, dale el botoncito. Dale. Te voy a estar vigilando. Dale. A ver cómo le das. Ahí está el botoncito, tonto. Sí, 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 sí. Pillada del cojones. ¿Quién ha sido? No, no, no. Pillada épica. He visto como presuntamente Juanito había matado, pero he pensado. Es un cambio de formas. Lo persigo. Es Riobo. ¡Ah! ¡Rolobo! Por eso no se le escuchaba, tío. Escuchada épica, chaval. Por eso no se le escuchaba al perro. Por eso lo he perseguido. ¿Algo que decir Riobo? Por eso no se te escuchaba, Riobo. No, no me escucha, no me escucha. Roblobloblo. Te escuchamos. No, gente, no se me escucha. No me puedo defender. Roblox. Sí, ya, ya. Espera. Adiós. ¿Quién lo ha votado? ¿Quién lo ha votado? ¿Quién te escucha? No, pero si es igual. Digo yo que 100 %. Se me escucha ha sido Paul. Ha sido Paul, de verdad. Que no, que no. Mira, lo echamos y si no lo es, me echáis a mí. Pero que lo he visto cómo se transformaba. Es el cambio de formas, además. Riobo. Vale, echamos a Riobo, pero que arregle el micro, por favor. Exactamente. Estamos dando tiempo de descuento para carrer el micro. Eso es. Y para carrer el micro. Impostor triste y lamentable. Buena partida, gente. ¿Quieres el compañero, Riobo? Terrible, terrible. ¿Quieres el compa, Riobo? Si lo vamos a pillar. Vamos al lío. A ver, voy a laburar. Está encarnando datos. Por aquí. Vaya impostores últimamente, eh. Vaya impostores últimamente. Hola. Buenas. ¿Cómo van los asteroides? Pues mira, aquí echando una partidita. Mientras muere gente. Me parece una falta de respeto. Cuidado con Focus, eh. Cuidado con Focus. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado. Cuidado con la caca. Cuidado con la caca. Aquí voy a morir, ¿verdad? Ale, ya le he dado. He salvado al mundo. Bueno, ¿qué pasa? No. La de trabajar nos la sabéis, ¿no? Joder. No vamos a ganar ni una de... De matar, no vamos a ganar ni una. Ni una. Es imposible, tío. La única manera es con tres impostores. Y eso es que nos mola, tío. Ya he terminado de laburar. Yo a mí me queda alguna por aquí. Venga, te acompaño. Esto por aquí... Si el otro... Es que no sé ni por qué no se rinde. Si lo vamos a pillar. El otro... Es que no le ha pasado a nadie todavía. Triste, eh. Huele a Focus. No sé por qué. Esto cada día es más grande, eh. Dice Pato que eres tú. No serás tú, ¿no? Yo doy fe de que voy con Auron y está aquí, bueno, medio laburando. O sea, si está mintiendo, pues... Amy, guardaespaldas. Felen, ¿tienes algún problema? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Fuera de esta sala, payaso. Aléjate, eh. Esta sala es nuestra. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Esta sala es nuestra, payaso. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Eh, eh, eh. Cuidado, 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 eh. Y dale con este. Solo sabe hacer esto, tío. 9, 7, 7, 0, 1. Ah, toma por fin. Solo sabe darle a este botón. El asesino ese. Aurelio, eres tú, eh, Aurelio. Mira, quita, respeta. Sí, soy yo los… Pato, de verdad. Hablas y tiemblas paña. ¿Cómo voy a ser yo, Pato, coño? Aurelio, eres tú, eh. Te tengo ya calao, eh. Pero… Es usted, brazo. Se está laburando. Aurelio, Aurelio, te tengo calao. Pero es que no me oyes, Pato. ¡Sí, te oigo! ¡Pues te estoy diciendo que no soy yo, carapolla! Que sí eres. Mátalo, bátalo, bátalo. Mira, si pudiera, te juro que te mataba aquí mismo. Escúchame. Mira, vamos a tripulación y te reviento. Vamos. Venga, dale, pelea, pelea. Es aquí, venga. Pelea, pelea. Esto es navegación. ¿Vamos? Venga, todo afuera, que voy a reventar aquí a Pato. Por payaso. Venga, venga, venga. ¡Ala! Para que aprendas. ¡Hoye, Fokus! Huele a caca, tío. ¡Uy, Focus! Huele a caca, tío. ¿Fokus no ha salido de esa trancarilla? Sí, obviamente, siempre. Vamos a acertar, eh. Es que este asesino no mata… Yo no tengo ya… ¿Quién es que no mata? Oye, ¿me oyes? ¿Eres tú, Juanito? No, no, he estado en cámara todo el rato. Juan, trabaja. Yo, por descarte, tengo dos sospechosos. Yo ya terminé tareas. Tengo porno y ¿quién se viene a fumar porno? Vamos a fumar porno. Venga, vamos a fumar porno. Vamos a fumar porno. De una. Mira, nos viene de puta madre. Dale a la luz, que si no, no me puedo liar el porno. Maten ahora. Maten ahora. Maten, maten. ¿Pero quién era el triste? ¿Quién era? Me quedé a la puta, tío. ¿Por qué vais todos pegados, cabrón? Qué malo eres, qué malo eres. Sombrero, sombrero, sombrero. Voy, voy, voy. Darme chance, darme chance. Vivo gorro, chiquito. Sombrero doble, sombrero doble. Vivo gorro, chiquito. Sombrero doble. El club de sombrero. Sombrero, chiquito. No, 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 chiquito, chiquito. Doble, chiquito. Club de sombrero, club de sombrero. Bien, bien. Venga, 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 ready, 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 ready. El sombrero de Comanche es más pequeño. Hace trampas. Ready, ready, ready. No pasa nada, no pasa nada. Pa dos veces que me toca el impostor. Ya no me va a tocar más esto a la tarde, ya verás. Bien, el club de sombrero, dale. Bueno, ya, tripulante, de chill. De chill. No me echen, no me echen, no soy yo, no me echen. ¿Quién se viene a electricidad? Bueno, eso ahora, ahora que vamos solo. Yo aquí a... Que tengo tres aquí, eh. Ahí va. Vale. Tengo muchas. ¿Quién es? ¿Qué pasa de mí? Eso de la polla. ¿Hola? Hola, ¿qué pasa? Ah, vale, vale, vale. ¿Quién es? ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Ah, no, no, güey. ¡No! ¡Fuego! ¿Qué te has hecho? ¿Una fotito, Celen? No, 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 no. Y Río Bo lo puede saber. No, 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 no. No, 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 no. En verdad, yo estaba aquí abajo, ¿eh? Estábamos Río Bo y yo haciendo el tonto, en plan de no me mate, no sé qué. ¿Se han matado? En comunicaciones y según salgo de comunicaciones, literal, un poquito a la izquierda, el fiambre. Sí, sí, sí. Huele a selfie, no digo más. No, 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 no. No, 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 no. Estaba comunicaciones que... Huele a selfie de Instagram. Abajo, abajo, abajo. Eh, Celen, estaba subiendo Axo cuando nos bajamos a nosotros. ¿Pero a quién estás culpando, Celen? Que no entiendo. Yo no he culpado a nadie. Yo solo digo que estábamos Río Bo y yo haciendo el tonto. He salido justo y en la mitad, entre mitad y comunicación... ¡Ah, selfie! No, 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 no. ¡Escuchadme, no, 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 no! A ver, que hable el niño, por favor. A ver, que hable el niño, por favor. Dejar al niño y a su compañero que hable. Estaba con Focus en el centro haciendo la tarjeta. Le he dicho Focus, voy a arreglar eso, ahora vuelvo. Yo no he atacado Axozer en ningún momento, ¿vale? Ya, 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 yo soy equivocado desde el punto de vista. Estaba con Focus. O sea, Axozer, tú estabas con tu abuelo y le has dicho ahora vuelvo, ¿no? a la derecha a hacer misiones y, de repente, me encontraré… ¡Cuál era que un porro! Y ha muerto. ¿Cómo te has movido? Nah, 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 nah. Celen, una duda. ¿Dónde los encontraste? Skippy, 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 Skippy y… Skippy no, yo voto a Celen. Skippy, Skippy. No, que no, que no, que no, chavales, que no. No me sigo. Skippy, coño. Dos likes. Uuuh. Skippy, cállense. Igual Focus ha muerto, pero de viejo. Sí, que soy yo, que sí, que sí. Sí, que soy yo, que sí, que sí, que sí, venga. Río Boa asqueroso. Sí, que sí, que sí. Te haré muy bueno en la boca. Cuánta hostilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Es que yo dudo de ti. También dudo de ti. Si estoy haciendo tareas. Es que tú dijiste, acabo de hacerme una triple kill. ¿Cómo? ¿Cómo? Acabo de hacerme una… No, no, hay rumores ahora mismo en Administración, eh. Es que yo escuché a Comanche con una revelación importante. ¿Qué ha dicho, Comanche? Me dijo, acabo de ver una kill. Alucinante. Queda con Río Boa a la mierda. Puntas de Alcohólicos Anónimos aquí, eh. Policarpio. ¿Todo bien? Si no, es que te he visto aquí arriba como quieto y digo… Igual he ido a mear o algo. No, 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 no. Vale, vale. Es fácil, la prueba que no me encontraba. Bueno, no sé. Es que me ha sido un hermano, me vas a matar. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué hijo de puta es Pol! ¡Pol de mierda! ¡Pol de mierda! Y Pato, eh. Cuidadito, eh. Encima van juntos los perros. Mira, 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 mira. Están al gudo. Están al gudo. Están juntas, juntas. Las perras tóxicas, eh. Cuidado. Dale, dale, dale. Van a matar al rebord. ¿No? El ocho de tequila… ¡Mira, mira, Pato, mira, Pato! ¡Mira, Pato, mira, Pato! ¡Mira, Pato, mira, Pato! ¡Mira, Pato! ¡Mátanos, Pato, mátanos! ¡Hola, buenas! Aquí el de los dos primero. Hola, ¿qué tal? A mí. Se ha rebao. Vamos. Voy. Alguien viene a la… Pato, Pato, mátanos. ¡Mátanos, Pato, mátanos! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Es que estoy seguro que en las plataformas estaba 99,9%! ¡Tu puta madre! ¡El puto Pato de mierda, eh, Reborn! ¡Tu puta madre! ¡Qué puta! ¡Está hablando muerto! Amigos, no, no, no. Es que es que me formamos porque yo lo vi en cámaras. O sea, estaba ahí… A ver, a ver, a ver, a ver. Y yo… AXOSER, íbamos a XOSER, Ryovo, yo… Pato estaba en cámaras. Pol, ¿tú dónde estabas? Abajo a la derecha. Era yo. Reborn, que me voy a dejar. A ver, ¿quién estaba en cámara? ¡Yo! ¡Yo Comanche, el real! Madre mía. ¡Yo lo vi y vi cómo es Paul o es Pati! ¡De real Comanche, eh! Yo estaba abajo a la derecha con Reborn hace un minuto. ¿Pero qué dices? Comanche, Comanche… Un momento, Comanche. Comanche, un momento. Espera, Comanche. Primero… ¿Ha reportado…? Un momento, un momento. Un momento. Eh… ¿Quién ha reportado la muerte? Yo. Ryovo, Ryovo. Yo estaba con Juan. Y si era un cambio a Reborn más, ¿por qué lo he reportado? ¿Un cambio a Reborn? Porque yo traté de decirlo, pero lo primero de una vez. Es que Comanche literalmente los mató enfrente de tres personas. No tiene sentido. Entonces… Pato, ¿dónde estabas? Pato. Ah, perdón, me creía que estaba hablando todo el rato. Yo en electricidad después me fui. ¿A dónde? ¿Te acuerdas? ¿A dónde? ¿Abajo? Yo he estado en cámaras… Yo creo que es Paul y es Paul, eh. No, yo creo que es Pato, porque Paul… Yo me he cruzado con Comanche… Pero es un buen rato y lo podría haber matado, eh, si fuese yo. Yo creo que es Pato. Yo creo que es Comanche. ¿Es Paul o Pato? Yo me voy ahorita por Paul. Yo creo que es Comanche. No me jodas, mami. ¡Uh! No era él. ¿Quién son? ¿Quién son? 200 %… Pero es que no tiene… ¿Cómo va a matar enfrente de tres personas? Claro… No tendría sentido. Sería, eh. Es Paul, eh. Que no soy yo. ¡Vamos, tío! ¡Somos los dos, perro! Esto es increíble, tío. ¡He matado delante de tres personas porque me las suda! Vaya tela… ¡No lo he sido yo! ¡He matado yo delante delante de Juan! Vaya tela marinera, chaval. Todos con el papel higiénico. Papel higiénico. Venga, vamos, vamos, vamos. Papel higiénico. ¿Se me escucha o no? ¡No! ¡Sí, mierda! ¡Sí! ¡Se te escucha ya! ¡Cállate! Se te escucha pero no quiero hacerlo. ¡Ya! Estoy ingeniero. Está jugando en braille. Nunca me toca. Nunca me toca. A ver. Voy a dejar esto aquí haciendo chup, chup. Tiene el juego… Tiene el juego en braille. No hace gracia. Un poquito de respeto. Ya es hora de ir madurando, eh. Ya tenemos una edad todos aquí. Ya está hecho, guarro. Te puedes ir. Te puedes ir. Ahora me quedo aquí. Haz como que trabajas. A ver, que lo quiero ver. Oye, nadie pensaba ir a Oxígeno a reparar el de abajo. Yo estaba en el de arriba. Hostia. Yo iba el de abajo. ¡Vale, Dios! Yo doy fe por Celen, que la da al botón y estaba ahí quietecito. Y por mí también, evidentemente. Con lo cual, cojo un poquito de descarte y la liamos, eh. Vale. A ver, yo estaba con Celen. Pero Ryo, tú te has ido para abajo. No, pero Celen se ha ido antes. Celen se ha ido antes. Oye… No, no, Celen se ha ido para arriba, sí. ¿Quién estaba haciendo el memory ese, el de memorizar en la…? Arriba Celen. Yo, yo. Ah, no, eso no sé. Ah, Focus. Yo he pasado por detrás tuyo y me he ido a buscar… Yo estaba en medio con la gasolina. … a reparar los dos. Pato, ¿dónde estabas? Sí, Focus estaba ahí. En medio con la gasolina. ¿Dónde estabas? Porque entrando en la alcantarilla no estabas, ¿no? Ojo. Sí, claro. ¿Lo has visto, Río? ¿Lo has visto? No, has matado a Holy Stick. ¿Quién, quién, quién? Correcto. Sí, ya. ¡Holy Stick el que me cuelga! Ese sí que es un Holy Stick. Correcto. Y… Ese sí que es un Holy Stick. El cuchillito que llevas también. Sí. ¿Qué cuchillito? Bueno, puede ser un cambiaforma. Pero yo te digo, yo estaba en la gasolina, que después tiene que ir a los motores de la izquierda. La cambiaforma es muy gratis, eh. Vale, espera. O sea… Ah, no, no, yo… Un momento, yo… ¿Dónde estaban los cuerpos? Yo he bajado desde motores a O2 y me he cruzado con Pato abajo. Pero, eh… ¿Dónde estaban los cuerpos? Ah, yo no lo he visto. Eh… Yo reconozco que pasa un poquito de la alarma. Lo reconozco. ¿Abajo dónde? Abajo del todo. O sea, abajo a la derecha. Río Bo, pero tu acusación hacia Pato es… Yo digo que… Bueno, he visto matar a Ribón, Pato, un cambiaforma y meterse una… Ah, pues ha podido ser un… Un cambiaforma. Pato o cambiaforma. Yo he equipeao, eh. Uy. Cuidadito, eh. La gente vota. No, no, la gente se calienta mucho, tío. Bueno… Tú el primero. Tú el primero. Tú que sabes lo que yo he votao, guarra. Tú el primero. Solo hay un skip. A ver… Voy a subir datos aquí. Yo estoy hackeando cosas. Espera, chaval. No me lo creo. ¿La tarjeta primera? Ya ves. ¿Y si te digo que no hay tarjeta y eres tú? Yo acabo de subir… Ah, sí que hay, sí que hay. Sí que hay, sí que hay. ¿De qué vas? Vas de guay. Busco guardaespaldas. Tengo miedo. Venga, va. Yo soy ingeniero, te puedo ayudar. No soy ingeniero, que no te engañe, que no te engañe. Acompañarme tengo miedo. No quiero ir solo. Venga, yo voy. Venga, vamos, vamos. Igual el asesino está aquí, Ezelen. Cuidao. No voy a matar a uno de los dos si fuera yo. A ver, cuidao al entrar aquí, eh. Cuidao, cuidao. Mira Pato, mira Pato. No, no. ¡Pato! Vale, ahí. Uy, uy. Hay miedo, eh. Hay miedo, hay miedo, hay miedo. Hay miedo, hay miedo. Vale, ha muerto Comanche, eh. Lo acabo de ver, es lo del médico. ¿Y dónde está Comanche? ¿Entonces? ¿Y dónde está Comanche? Eso digo yo, ¿dónde coño está Comanche? Vale. No lo sé, lo buscamos. O pongo ya… Para, va a botar. Ah, mira, ahí está. Soy ingeniero. A ver. Vale. ¿Dónde estaba? En el… ¿Dónde se conduce? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasa a la hora? Navegación. Eso, navegación. A la derecha. Navegación. Vale, en electricidad ¿quiénes estábamos? Vale. Yo… Estaba Río… He visto Río, Aurelio, Focus… Yo estaba en cámaras, eh. Yo estaba desde la trampilla. Es ingeniero, lo reconozco. Una pregunta. No hay más ingenieros, ¿no? Es verdad, es verdad. No, solo puede haber uno. No, solo hay un ingeniero y un médico. Eso digo, eso digo. A ver, por eso digo a ver si no hay más ingenieros. Porque igual Axofred es un… No, es que es atraer ingenieros. Uy… Yo creo que he estado pensando antes, pero creo que no. Porque en la primera ronda he estado todo el rato con él y creo que no ha muerto nada. Te puede haber matado. O sea, es que… No, no, no porque no haya matado a mí, sino porque los muertos han aparecido y yo no he dejado… Oye, no lo tengo claro, eh. A ver… A ver, por descarte… A ver, por descarte… El report de Patos. Yo estaba en cámaras, eh, ahora. O sea… Yo estaba en la trampilla directamente viendo a la gente de entrada y estaba en electricidad. Es que por descarte me sale focus, puede ser. Oye, y Riobo, ¿tú cómo has visto que comenzó la muerte? A ver, vamos. Porque soy médico. Yo estaba… Ah, vale, vale, vale. Médico. Habla por orden, por orden. Yo estaba en electricidad y yo no lo soy. ¿Pero estabas con alguien? Sí, estaba con… A ver, ¿quién estaba ahora? Justo apareció Axofred. No lo tengo claro, amigo. Claro, pero estaba Zelen… ¿Fue una cantadilla? Sí, pero es ingeniero. Sí, no, pero es ingeniero. Yo no lo creo, eh. Estaba… Estaba en electricidad, estaba Riobo solo, se ha ido para abajo. De repente ha entrado Focus, Aurelio y Zelen. Se ha ido Aurelio… ¡Voten, voten! Pato, Pol. Pato, Pol. Pato, Polo, Pato, Polo. Es que por ahí deben estar las cosas, eh. ¿Y repetimos lo de antes? ¿Qué probabilidades hay? Hostia… ¡Vamos a seguirlos! Aquí… Vamos. Como se haga una doble… Que sientan el acoso en la nuca. Te respeten. Síganme, síganme. A ver… Voy a por ti. Voy a por ti. Oye, una pregunta. Sigan, sigan. ¿Os funciona la Q para hablar? La Q… No sé, yo lo tengo en la Q. ¿Qué es la Q? Yo lo tengo en la U, eh. Dale la Q. Q… ¡Ah, vale! Yo lo entiendo. ¡Qué cabrones! ¿Quién no está con nosotros? ¿Quién no está con nosotros? ¿Quién no está con nosotros? Coño, yo dando la… ¿Qué? ¿Con la Q se mata? Es que esto solo sabe a Xocer. Pol, 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 Pol está aquí. La Q es pa' matar. No lo sabía. La Q es pa' matar. Yo lo hago con el ratón. ¡Ah, mierda! Pol está muerto. Pol está muerto. Hay Q down, por eso no ha funcionado. No tengo vitalidad. ¡Ah, qué putada! Bueno, aprovecho para decir que me gusta el pito. Me iba a hacer el lío, eh. Buen lío, eh. Buen lío, eh. Buen lío, eh. Muchísimo gracioso. Ya es… No me han hecho ni eso. Les da igual. Les abro mis sentimientos y les da igual. ¿A la R? No. ¿O le dure? No sé. A ver, tú eres ingeniero. Métete ahí. Toma. ¿Eh? ¿Pato? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pato? Es ingeniero, está aquí. Ah, vale. Vale, ya está. Me he equivocao. Me he equivocao. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones, Pato? Uno es Polo, otro es Pato. Seguro. Tiene que ser así. Vale, el primero es Pato, no lo dudéis. Ni un solo segundo. Soy yo. ¿Y por qué yo soy el segundo? ¿Sí he salido corriendo con vosotros? Ah, no, está Focus también en la ecuación. Vale, entonces no voy a decir… No, 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 perdona. Que yo he salido corriendo. Es verdad. Oye, Axozel está muerto. Pato, Pato, Pato. Claro que lo ha matao. Sí, lo ha matao. Lo ha matao. Hostia. Vale, vale, vale. ¿Qué cojones? La trampilla con Axozel. No tenía Focus en la guardia. Ha sido increíble. No he visto tan a huevo. Dale, Pol. Muy listo. No estaría jugando un domingo por la tarde a la Among Us. Estaría ganando dinero comprando Twitter. Eso bueno. Ojalá. Bueno, a ver. ¿Quién será el otro? Debe ser Pol. Pol. Ahora lo veremos. Ay, Dios mío, de verdad. Focus ha matado a Zelen delante de mis narices. No, hombre, no. Eh, si confiáis, si confiáis en mí, en mi palabra, ha sido Pol. Yo creo que ha sido Policarpio, correcto. Ha sido Pol, pero de... Focus ha... ¿Pero qué dices? Focus ha matado a Zelen delante de mis narices y se ha reído. ¿Sabes cómo se ha reído? Se ha reído. Se ha reído, sí. Se ha partido el culo. Policarpio, out. No, que no. Que no, que no, que no, que no, que no. Sí, sí, sí. A uno, pero... Tiene voz de mentiroso, Ryobo. Sí, sí, sí. Que no, que no. Ryobo, no juzguéis. Estáis prejuzgando a la gente mayor. Pol, eres muy listo. Nos estás haciendo el lío. Ya está dando pena con que es viejo, tío. No, pero a ver. Focus es tan viejo como yo y nadie dice nada. ¿Cómo tan viejo como yo? Paul, out. ¿Sabes? Respeta, eh, Paul. Yo respeto. Pero, Focus, que has matado en sangre fría. Pelea de abuelos, eh. Tío, lo has matado con tantas ganas que llevo sangre en las gafas ahora mismo. Madre mía. A ver, no os peleéis, que me siento mal. Es como si mis abuelos pelearan. Es muy raro. Mira, mira el viejo tetón. Ahí va. Ahí va. Lo sabía, lo sabía, mentioso. Ahí va. Adiós, Policarpio. Es que es muy listo. Estaba intentando hacer cine. Es muy listo. Pero ¿cuántas veces la ha tocado? No me ha tocado ni una, tío. Oye, oye. Ahora en la cabeza… Si te muestra por el nombre, ganas. Me toca. En la cabeza todos el copete. Un copetazo. ¿Qué es un copete? ¿Qué es esto? Un copé, un copé. La banana, la banana. Ah, vale. El tupé. El tupé, el tupé. Ah, vale. El tupé. El tupé. ¿Dónde está el tupé? ¿Abajo? Yo no lo tengo, no. ¿Dónde está? Es como una convención de él. Yo no tengo tupé. A la izquierda, a la izquierda. Es un copete. Ah, es esta mierda. Ah, es que va. No lo veo. En la feria de la izquierda está. Sí, sí, pasa que no parece mucho un tupé ahí. El tupé es verde. Pero es otra cosa. ¿Por qué el tuyo es verde? El gusano ese. ¿Pero qué es eso? Es el joker. Es el brócoli en la cabeza. Un copete. Otra vez tripulante, hasta la polla ya. ¿Qué es eso? Soy ingeniero. No me toquéis los cojones. Tengo una carrera. Soy ingeniero, payaso. ¿Sí? Sí. Tengo una carrera. Mira, mira, mira lo que hago. A ver. Alejo. Alejo. ¡Se ha metido en la trampilla! ¡Pero porque soy ingeniero! ¡Mamapolla! ¡Me ha metido uno con la trampilla! ¡Ve conmigo, venga! ¡Se ha metido! Pero este señor es toco. ¡Que soy ingeniero, Focus! ¡Que tengo el diploma! Se ha metido la trampilla. ¡Un es él! Pues toca, toca el botón. ¿Pero son ustedes tocos? ¿Pero pa qué le dais al botón? ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Dejen hablar a Focus. ¿Qué pasa, Cuervo? Él ha venido a mí. Llorando casi casi Diciendo que Auron era un Pero que soy ingeniero Que me ha estado liando Entonces, pues nada, pasamos Pues mira, por listo votamos a Felen Por listito, por listito Venga, aliarla a Twitter Aliarla a Twitter Vete a Twitter a abrir hilos A Twitter a abrir hilos Pero bueno Pero bueno, porque sí, tío Se te complica Me cago en tu puta madre Venga ¿Has descargado Wikileaks? He descubierto una cosa tuya, Auron Que cobro X Juan, ¿qué te pasa? Estoy recibiendo quejas de ti Soy el de seguridad ¿Qué pasa? No, a ver, lo que pasa es que Juan, le pido por favor que abandone esta sala A ver, a mí no me grite No, soy el de seguridad de electricidad Le pido que abandones esta sala Yo pagué mi mesa ¿Tú sabes quién soy yo? A mí me da igual quién seas tú Quien sea tu padre Fuera de esta sala, caballero Váyase Te voy a cerrar el lugar No, fuera No me puedo ir Abre la puerta Para eso te pagan, ¿no? Fuera de esta sala, caballero No es usted bienvenido No vuelva No vuelva Hola, buenas tardes Pero nadie me oye Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Quién ha sido el hijo de puta Le voy a subir el volumen al report? ¿En cuál? Yo te podría decir Al lado de la semana ¿Por? Ahora mejor Porque estaban conmigo Sí ¿Dónde? Juanito tiene una actitud hostil Y desagradable Quiero decirlo Pero eso es mi día a día Sí, Juan ha dicho No me haces sospechoso Juan es así Donje 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 A ver, Juan Juan me ha dicho a mí 20 veces que él era uno ¿Cómo? Solo quería llamar tu atención Para que dejes de verme Como un niño Y me veas como un hombre Juanonas ¿Dónde estabas? Estaba en Electricidad Con Auro No sé qué me está pasando En esta partida Pero todos me dicen Que son Auro Es Juanito Pero si yo no he hecho nada No sé Pero si yo estaba en cámara Si me hacía inculpado ¿Por qué? Pero alguien ha subido Alguien ha subido Pero estaba en cámara Pues la mató tú Porque estaba en cámara Haber tú No, no, espera Escuchadme, escuchadme Escuchadme, escuchadme Estaba en cámara Has venido tú al rato Te has ido para afuera Y estaba al jabonaco Y lo ha reportado Cállate tú, perraco Que eres más perro Te ha dicho niño perro, eh Niño perro Más perro es tú Niño perro Una jauría es lo que eres Tú, que bache ¿Cómo? A ver, Kid Dog Oigan, a mí no me faltan El respeto, eh Por favor Mira, con el pelo ese Que me llevas, Paul Es mi pelo de boca 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 Paul no es Porque estaba He visto desde cámara Estaba a la derecha Del todo Estaba cantándome a mí De hecho Vale, esto es Focus No, no Por la cara ¿Quién me ha votado? Por la puta cara Por la puta cara Tiene que ser Focus Tiene que ser Focus Tiene que ser Focus Tiene que ser Focus No he hecho nada Voy a vigilar Voy a vigilar Voy a vigilar Voy a vigilar la chepa Cuidao Con Ribón Cuidao Cuidao Tampoco mata a nadie Estas son impostores Quien quiera sexo Que me acompañe Voy, yo quiero sexo Voy, voy Quiero sexo Quiero sexo Sexo Pero Dios ¿Dónde vas? ¿Has escuchado sexo Y empezado a correr? Sexo ¿Cómo vas? Un poquito de sexo Preciso Pero no apague las luces Hombre, sexo Hombre, claro Voy a dejar el lugar adecuado Mira, mira, mira Lo que hago Mírame, mira Mi comanche A tomar por culo Oye, no voy a decir nada No voy a decir nada Que soy ingeniero, tonto Que no puedo matarte De verdad Soy ingeniero Solo sé hacer eso Si eres tú, dímelo Va, te encubro Pero eres tú o no? Sí, sí, sí No, no, yo no soy Yo no soy Yo no soy Vale Dímelo y te encubro, ¿vale? Sí, 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 sí Uy, río Aquí el sexo No, estás Es que claro, no ves bien Ni te has equivocado De sala No, ya hemos acabado Y todo Ah, ya te ha terminado La partida Claro, es que hemos acabado Ah, vale, vale No sabía, no sabía Tengo que poner carteles en braille Sí, por favor Es que si no, yo no puedo leerlo Escúchame ¿Qué ha pasado? Gracias ¿Qué pasa? Oye, oye, oye Un momento Rebor, ¿quién era? ¿Quién es el ingeniero? Yo, yo, yo Vale Perfecto Vamos a la mesa A parlamentar Vamos Tengo una carrera Y llevo el diploma encima, eh Vamos a la mesa Vamos a la mesa Dale al botoncito Dale al botoncito Venga, dale A ver Vamos a hablar He entrado Nooo Uy, el niño Con lo joven que era A ver Tenemos una información Tenemos una información importante ¡Sinad, cállate! ¡Que te calles! Que tenemos una información Reborn, habla Señoras y señores Me congratula anunciar Que aquí hay dos ingenieros ¿Quién es el otro, Reborn? Se llama Rebo Te ha vuelto a tocar Rebo, de verdad Rebo, tus últimas palabras, por favor Ah, pues entonces sí Porque yo soy ingeniero 100% ¿Pero qué he hecho, Rebo? Nacer, Rebo, nacer Alguien dice Rebo Y me botáis Yo la última vez Que vi a Xoser Lo vi con un Rebo Y ahora está muerto Qué increíble, ¿no? Pero qué hijo Una sospecha de quién es el siguiente ¿Te has metido en una alcantarilla? A ver, a ver Escucha Yo estaba yendo donde el sexo He ido con... No, no, antes, antes ¿Dónde quién? Me ha ido Vale, entonces En la alcantarilla Había una puta ojea, ¿no? Sí Aurelio me ha dicho Sígueme para el sexo Yo me he vuelto Asesino y guarro, ¿eh? Venga, guarro Por ahí O sea, a ti te dicen sexo Y tú vas sin pensarlo Sí Venga, golpe A ver, la verdad Voten por él Es un precoz Río Bo Río Bo ha pasado demasiado tiempo Con Comanche Venga, pincha brava A tomar por culo la nave Bueno, que es el sexo, eh, Río Bo Eso Pues ya está Pues ya está Os habéis equivocado No Solo quería sexo ¿Ves? Salió caro, ¿eh? El sexo Rebo y yo no somos Ha salido caro, ¿eh? No, no Guarro Hostia No ha salido caro No, no me voy a ir Eh, eh, la luz Arregla La luz apagada huele a sexo Huele a sexo Bueno, el último ya sabemos quién es, eh ¿Quién es? ¡Hostia! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos He visto como Focus ha arrancado a Juan De Focus Ahí lo tenemos Que era Comanche Era Comanche, dice Claro, claro, claro Focus Es el perro de Focus El puto cuerpo Focus, peínate ese tupé Y fuera de la nada Queda usted expulsado Se ha matado ahí delante Hemos hecho partidas decentes Cheeeeee Hombre, cuando te toca todo el rato Vale, vamos a ver Vamos a ver Oye, pon el de la nieve Que es más grande ¡Hazvenido! ¡P plagiar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.